Disco duro se puede dañar, o sea, almacena la información y la información se puede perder en un disco duro por problemas eléctricos, o sea, picos de voltaje, por caídas. Entonces, cuando nos llega el cliente con el disco duro, la señorita lo ingresa al sistema para darle lógicamente un soporte al cliente del recibido de su disco y firmamos un acuerdo de confidencialidad de los datos, sobre todo que es lo más importante. O sea, que nosotros no vamos a utilizar su información de ninguna forma. Ya con este, entonces, procedemos a ir a hacer el diagnóstico. Aquí, por ejemplo, vemos que el disco tiene ruido. Ya solamente dándole dado corriente, nosotros logramos detectar, por ejemplo, que tiene un ruido. ¿Qué significa eso? Que tienen problemas de un cabezal. Es un problema mecánico. Lo que procedemos es a destaparlo para revisar y poder mirar, decirle al cliente, ¿se puede o no recuperar? Porque si está rayado, pues no se va a poder recuperar la información. Entonces, lo primero que entramos es a mirar eso. Aquí estamos analizando que vemos que la superficie está perfecta. Podemos conseguir un donante para este disco, cambiándole los cabezales y tratando de recuperar la información. Entonces, vemos que ya está bueno. Lo hicimos en cámara limpia para que no caigan partículas de polvo. Lo tapamos. A veces no es posible definitivamente recuperar el dato cuando la parte magnética del disco está afectada. Estaba trabajando el disco, le pegaron un movimiento, se les cayó el disco funcionando. El cabezal toca la parte magnética y ahí ya es imposible. O sea, entonces queda con unos rayones la superficie del disco. Ahí es imposible recuperar la información. Porque ya tocó la parte magnética y ahí ya no hay nada que hacer. Entonces, si el cliente nos ha aprobado la cotización, lo que hacemos es buscar un donante. Que es un disco igualito a este. O sea, que sea un Toshiba, que tenga el mismo modelo, la misma capacidad. Y todo eso para que con eso le cambiamos los cabezales. Y después de cambiar los cabezales, por medio del programa, tratamos de leer la información. Y ahí procedemos a recuperar los datos. Eso es lo que toca conseguir. Un disco igualito. A ver, si no tiene el mismo firmware, o sea, la misma especificación, no te sirve el cabezal. Y seguro no te va a poder leer los datos al otro lado. Entonces, esto es lo que a veces es complicado. Tratar de conseguir un donante que sea lo mismo. Porque no sé si son los tirajes o cosas de ese tipo que hacen los fabricantes. A veces usted se puede gastar hasta cuatro o cinco meses para que en eBay por allá aparezca un donante. Y cuando aparece es unos precios altísimos. Pero pues, todo depende del valor de la información. Hay gente que tiene cosas invaluables ahí en información que pagaría lo que sea. Pues igual de todas maneras por conseguir recuperar los datos.